y que le pasa a Seba? esta castigado en estos dias el jugado hace que se conecta mas tarde pero si ese marico antes los fines de semana jugaba no? todo el dia metido la esposa le cayo a coña asi y ya se acabo la guachafita todos esos experiencias se sit back and say oh ya i remember that dimmed up and ready to burn me volvieron a quitar miras can you feel the speed? share baby just want to give a shout out to all my fans watching i love you guys i love you check out over there attention first flood yeah now we're talking let's do this escucho tiro ah no pero ese es alla en la vaina esta no? yo creo que era alla arriba no no R99 here she is fast like me jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja puro reflejo marico se fue puro reflejo jajaja jajajaja jajaja jajaja igual tu puedes aguantar mas coñaso que llevo jajaja jajajaja jajaja 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 Otra turba atrás de nosotros, si atrás de nosotros, mira este tren lo detuvieron o viste, este tren lo detuvieron, este tren lo detuvieron, hay gente mira están avanzando el tren dale, vamos ¡No se mueve! 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 ¡No importa quién nos mata! ¡No importa quién nos mata! ¡Suscríbete! ¡Eso hombre ahí! ¡No se mueve! ¡Pila, pila! ¡Pila Lobo! ¡Marico! ¡Marico! ¡No se mueve! ¡Bien, bien, bien! ¡No se mueve! ¡Bien, super! ¿Qué? ¡Bien, bien! ¡Ah, lejos! ¡Ah, ahí viene, ahí viene! ¡Atrás, atrás! Si marico, arreglí este pana Mierda, ya va, ya va Si, voy, voy Voy, déjame que agarra Tengo una pechera ahí nueva Donde tú, aquí abajo no me aparece Marico, creo que la de aquí No, no, ya sé Ya lo usaron Revite rápido para que puedas lootear tus cosas Si, voy Marico, con la Spitfire no paro y dispara nunca Yo los molí a los dos ahí Vamos para allá atrás Tengo dos jeringas nada más Esto lootea Ah, no quita nada este ring No quita nada Mira, aquí tienes body shield Este si es sádico Este si es sádico Te puedo soltar No hay más jeringas por aquí A ver, más jeringas No Agárralas, agárralas Agarra todo ese verguero Si, Marico, vamos ahí dándole Si puedes soltarme jeringas No, agarra mucho tampoco ¿Cuántas agarraste? Está bien, con esas dos estoy bien ¿Y escuditos de los pequeños tienes? Te puedo soltar Te puedo soltar Ven, yo te suelto Te suelto Te suelto Tienes que darle por afuera Se ven el ring este del coño Hay que darle hasta allá Mueve la logo Al otro lado Al otro lado, al otro lado parece Epa, este también Si Que no No Nos podemos llegar mejor por allá ¿Ahí? Ahí 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 ¿Dónde uno? Ah Verga Sí, mira Ves allá Vamos a agarrar la tirolina Eso es mi Sí Y ahí Y ahí uno ahí curándose Ahí Ahí se están dando Vamos a rotarles al otro lado Este hueón se va a meter para allá Verga Verga Ya va Veo toda esa gente ahí Ahí Tiene pechera dorado Este Una vangalor Mierda Ok, 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 ok No, marico Me disparo lejos Ya va, marico Baje a Kurame, lobo Pila Pila que baje a Kurame Pila que estás tú solo ahí, ¿oíste? Estás tú solo Y está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda el perro Subió Mierda Mierda, él está Agárrala pa' jugo Joder Puta Mierda Me quedé sin escudo A la izquierda hay uno Arriba 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 Toma La rompí La rompí La rompí Bien Lista Le llegaron Le llegaron Abajo Otro Vente, lobo Arriba Conmigo Listo No joda No joda 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 Arico Conecte Le conecte Saboroso Con la granada Jaja 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 Tiene que la lutea granada Tiene que lutea granada al otro lado, al otro lado marico, al otro lado aquí lobo, vente, 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 vente abajo uno, abajo uno lobo si puedes tira tu ulti marico después a la izquierda, a la izquierda le llegaron, le llegaron listo, no joda no mal que lo puyamos, marico no mal, al otro lado bueno, te quedaste aquí, vente, no? si, vente hielso, hielte, hielte y 1300 de daño